Hoy intentaremos derribar a Shintails Tapes, el monstruo más terrorífico del mundo ¿Logaremos sobrevivir a sus poderosos ataques para poder golpearle con nuestros supercoches? Pero comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita o Shintails irá por ti ¡Acabemos con el zorro secuestrador! ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Bueno, 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 bueno amigos, bienvenidos a... ¡Haildown! Y hoy amigos, después de enfrentarnos al gran y todopoderoso Shint Sonic Tapes Nos las veremos con su mejor amigo Shintails Tapes La verdad es que me da un poquito de miedo, me hago un poco de caca y mola mucho Por lo que amigos, estamos preparados para enfrentarnos al zorro amarillo Solo hay una forma de comprobarlo Y como es costumbre en este juegazo hay que empezar con nuestro querido bus escolar Así que Shintails, prueba esto ¿Qué? Pero, 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 ¿qué ha sido eso? Banda, me da que va a estar un poco difícil lograr esto, eh Espera, ¿a qué te doy? Tonto con el abuso ahí medio... No, no te doy Bueno, mira, le he roto al dedo del pie ¡Hala! La cosa parece que está seria Así que, vamos rápido Con un coche que Shintails no pueda pillar ¡Venga, tu rayo no pilla! ¡A frenando Alonso! ¡Madre mía, madre mía! ¡Fernando Padre Alonso! ¡Ahí está! ¡Woo! Le hemos atravesado todo el cebolo Mirad qué boquetillo que tiene ahí, eh Mola mucho Y esperad, banda, no me acordaba de... Salchicha móvil Este coche puede, literalmente, detener el tiempo ¡Oh, no! ¡Oh, no! Eh, pero, le hemos dado ¡Le hemos dado! Aunque no le ha hecho gran cosa Lo que hay que hacer está claro Hay que liberar el camino para los verdaderos MVPs Así que, con este, vamos a hacer como que vamos a por el... ¡Pero vamos a por el brazo de Shintails! ¡Tómalo! Y no, se lo hemos roto, ¿en serio? Hay que mejorar esa puntería, banda Tal vez el Booster Renator pueda hacerlo ¡Shintails! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos por el lado, por el lado, por el lado! Es todo, es todo una tática Está pensado Está pensado Porque ahora venimos por aquí Aterrizamos Subimos por aquí Y ahora... Explotamos Malditos Shintails ¿Sabéis lo que os digo? Que no me gusta nada ese brazo Así que... ¡Turu tutu tutu dora! ¡Turu tutu tutu dora! ¡Dora, dora, 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 la excavadora! ¡Dora! Es mentira, lo paro yo Y por eso digo ¡Que dora la excavadora! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Tómbalo! ¡Le reviene todo el brazo! Y ahora Shintails Te voy a reventar la mano también Hombre, ya que estamos La reviento del todo Así se hace Va progresando la movida Me gusta Ahora tenemos que abrir más hueco Y lo vamos a hacer Con este coche Que yo creo que expl... Oh, oh, oh Vaya, eh... Sí que explotaba Habrá entonces que abrir más hueco aún Shintails Prepárate Para la limus Amigos, esta hueá Hay que ponerla en serio Y ya sabéis lo que dicen, ¿verdad? A un Creepypasta Lo tiene que enfrentar Otro Creepypasta Así que, espera, espera Me estoy descuajaringando todo Chuchuchalz, por favor Chuchuchalz, chuchuchalz Chuchuchalz Amigos, está haciendo un caos No podemos con él El único que puede enfrentar a Tails Es su compa, el Prisas Así que... ¡Adelante, Sonic! ¡Tómalo! Bueno, le hemos hecho algo al menos Maldito Shintails La que ha liado A ver cómo... ¡Oh! Esto se acabó No quería ponerme en serio tan pronto Pero Rayo McQueen Rápido y parlanchín Se prepara para atacar Shintails Intenta darme Con Rayo ¡McQueen! ¡Dios! ¡Madre mía! Además, Rayo McQueen Tiene una copa pistón Y Shintails no Y espera ¡Que aterrizamos en su cola! ¡Dios! No, no, no Que me cargo el juego Rayo McQueen está demasiado roto ¡Madre mía! Ese es nuestro Rayo McQueen Bueno, bueno, bueno Ya no eres tan chulito, ¿eh, Tails? Y menos ahora Cuando vaya con este coche que... Eh, eh, eh Vaya por Dios En fin, hay otros muchos coches Capaces de hacer esto Este tractorcillo Acabará contigo, Tails Y no podrás ni darle Pues no ha podido Pero sabéis quién Si puede, ¿verdad? El Emoji Carro Tails, venga Disparame un Rayito Amigos, el Emoji Carro Era indestructible ¿Qué le han hecho? Maldita sea, Tails Me pagarás lo que le has hecho Al Emojica Bueno, pero le hemos dado, ¿eh? Algo de daño le hemos hecho Mirad al Emojicarro Ahí aparcado Es momento De un Super Terrenator Coches capaces de escalar Por todo el pelaje De Tails Sí, sí Disparame Que lo esquivo Y ahora utilizo las paredes Para volar Vale, más o menos Esto no era lo que planeaba Pero aquí estoy de vuelta Tails El enemigo Siempre llama Dos veces Tómalo Aunque no le hicimos mucho Creo que lo que hace falta Es llevar Al Cacamóvil Tails ¿A qué no disparas A la Cacapreca? Ahí va Ese era mi plan Desde el principio, amigos Porque ahora La Caca está Que arde El Cacamóvil de fuego Acabará con Tails Por el poder De la Caca Vamos Sí Ahí estamos Ahí estamos Grande Cacamóvil Eres el mejor del mundo Y ahora Ahí te quedas Manchado de caca Dúchate, guarro Y si hay caca Tendrá que haber un retrete ¿Verdad, amigos? Tails A ver si puedes Con el Esquividicarro Espera ¿Soy yo o no le he hecho Absolutamente nada? Esquividicarro ¿Dónde vas? Esquividicarro Ojo, ahora sí Ahora sí Lo estoy conduciendo ¡Directo a Tails! ¡Ojo, amigos! Esquividicarro ¡Dios! Amigos La acrobacia Que acaba de hacer El Esquividicarro Es para cerrar El estadio Bueno, bueno Mirad, mirad, mirad Cómo le he destruido La cabeza ¡Madre mía! Mirad ¡Qué paliza! Increíble Nuestro compa El Esquividicarro Nominado a MVP Junto a Rayo McQueen Y ojo que se le ha caído El brazo Le ha tirado lo poco Que le quedaba De brazo ¡Increíble! Y ahora, por supuesto Habrá que enseñarle De qué más somos capaces Porque voy A por el otro bra... Era un señuelo Para ahora sí ¡A por el otro brazo! ¡Madre mía! ¡Tails se queda sin brazo, amigo! ¡Dios! ¡Ahí está, banda! ¡Ahí está! La cosa está yendo muy bien, banda Pero creo que hay que meter Grandes rivales también Bueno, bueno Me llevo a los coches por delante ¡Tails no es personal! ¡Es solo que te va a caer ¡Una paliza! ¡No! Espera, espera, espera ¿Está haciendo una acrobacia? ¿El mate vikingo está haciendo una acrobacia? Vale, vale, vale Se me está yendo Pero parece que lo vuelvo a dominar ¡Ojo! ¡Ojo! Mate vikingo eres un fracaso Un verdadero fracaso ¿Pero sabéis quién no es un fracaso? ¡Nemo! ¡El Nemo móvil! ¡Adelante, Nemo móvil! Acaba con... Sinte... No, no hagas nada Maldita sea Iremos entonces con... ¡Cementos! ¡Ah! ¡Vamos, cementos! ¡Lo escribo ahí! ¡Acabemos con esto! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Le cayó en toda la cara A nuestro compa El Shin de los Tailsos Y espera Que aún tiene gas ¡Aún tiene gas, cementos! ¡Fack flip épico Y ha aparcado! Y amigos Esta está siendo una pelea muy épica Pero llega el momento De darle un verdadero susto a ShinTales Y para ello Necesito a todos vosotros Porque hoy os lo pido Con la mano en el corazón Porque es mi cumpleaños Así que todo el mundo A dejar un like A suscribirse al canal Y a comentar ¡Felicidades, Leon! Hombre, felicitarme, ¿no? Que es mi cumple Para cargar este camión al máximo Y poder ir a por ShinTales Cada like Cada suscripción Cada comentario Cada interacción Dará más fuerza a este camión Para que explote Y destruya a ShinTales Así que veamos a ver Si os habéis portado bien ¡Sí! ¡Uy, va! Así se hace Así que ShinTales La gente ha votado La gente dice que es mi cumpleaños Y que por ser mi cumpleaños Te mereces esto ¡Vamos! ¡Oh, hostia! ¡Explosión total! ¡Le atravesamos la cola! Y a ver, amigos ¡Madre mía! Tiene media cara fuera Y viendo que a Tails A ShinTales Le gustan tanto las explosiones Solo tenías que decirlo, ShinTales Porque tengo El camión Espera, ¿qué? ¿Lo ha explotado él Antes de que llegara? Sí que le hacen daño Porque no me ha dejado avanzar nada Mirad cómo ha destruido este camión ¡No! Así que es este punto débil ShinTales ¿Te gustan las explosiones, eh? Pues tengo muchas de esas para ti Así que ¡Prueba eso! ¡Pum! ¡Madre mía, banda! Le acabamos de explotar la cara otra vez Y no solo eso Sino que tenemos ¡Al giga chad! ¡Ultra hiper super matemote! Así que Tails Reza lo que sepas Que te llega tu final ¡Ojo! ¡Hola, hola, hola! Voltereta Y le rajamos la cara ¡No! ¡Mat! ¡Espera, ¿qué? Chicos Las explosiones no afectan a Mate Es tan fuerte y tan grande Que no le dan Por lo tanto ¿Puedo subir aquí? ¡Hazlo super matemote! ¡Hazlo! ¡Dios! ¡Le hemos reventado todo el pie! Claro, como no lo he pensado antes El pie es su punto de apoyo Así que si logramos tirarle el pie de alguna manera Esa será la clave Como este camión es tan pesado No va a llegar alto Pero sabéis dónde llegará, ¿verdad? ¡A su pie! ¡Sí, sí! ¡Rompe eso! ¡Que a tu pie! ¡Vamos! ¡Directo! ¡Dios! ¡Ahí está! Y eso, amigos Ha resultado en que Shintail se quede sin piernas Pero puede volar con las culas Por lo tanto Habrá que utilizar un ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Pota, pata, pata, pata! ¡Para super! ¡Para super! ¡Prepárate! ¡Shintails! Vale, le hemos disparado Se le han saltado ahí un par de packs atrás Y ahora Detengamos el tiempo Para venir aquí Y cortarle las colas Vamos, vamos, vamos De helicóptero a Tailscopter Te voy a dejar sin colas ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ojo! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Tómalo! ¡Una cola menos! ¡Sintails! Y espera que si el juego me lo permite Que se está lagueando mucho Vamos, vamos Te tiro la otra ¡Prepárate para tu muerte, amigo! ¡Espera! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡El rayo! ¡El rayo! ¡El rayo! Perdimos el helicóptero Vale, amigos Se ha perdido una cola Ahora habrá que hacer que pierda la otra, ¿no? Y para eso tenemos a Bob Esponja Así que Bob Esponja ¡Destruye! ¡Asint! Oye, de verdad, pero estos coches son una basura Tanta rueda, tanta rueda Y Bob Esponja no sirve para nada Ya me he cansado El martillo de Thor, mi Olnir Tú sí que vas a hacer grandes cosas ¡Destruye a Tails! ¡Ojo! El martillo hace de palanca No sé qué le he tirado Y ya está ¡Banda! Estos coches son una basura Prefiero llevar el Giribus Que le va a hacer mucho más daño Así que, Shin Tails Me gustaría tirarte tu otra cola Muchas gracias Vale, el Giribus también es un poco lo peor que existe en el mundo, ¿eh? Ahí se queda aparcado Nada, chicos Es que uno a veces se cansa Y tiene que decir I come like a Grecking Ball Acabo de reventar ahí un par de coches Pero me da igual Porque así funciona la vida Vengo ya sin Tails Le meto toda la bola ¡Túmbalo! Eso ha sonado bastante mal ahora que lo pienso Y como uno se cansa de ser buena onda Pues ya va con todo Así que, Tails ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eso sí! ¡Esto sí es un coche! Le reventamos la cabeza Le reventamos toda la cola No me digas Que le acabamos de quitar la otra cola ¡Ojo, amigos! ¡Ahí está! Y cayó la cola del Colas Valga la redundanciola Mirad cómo se está reventando la cola contra el suelo Y por supuesto, mirad qué placer quitarla del medio Y ahora, amigos Llega el momento de asestarle el golpe definitivo a ese cabezón que le queda Así que, pasajeros al tren Última parada La muerte de Shin Tailstapes ¿Todos listos? ¡Pues acabemos! ¡Con esto! ¡Ahí lo tenemos, banda! Shin Tailstapes ha caído A pocos FPS, pero está cayendo Por favor, amigos Mirad a lo que ha quedado reducido Shin Tailstapes Ha quedado reducido a una mierda Ha sido increíble Shin Tailstapes a su casa Así que, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de Tirdown destruyendo a Shin Tailstapes Si ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejad vuestro like, suscribiros al canal Y poned en los comentarios a qué otros monstruos de Shin Sonic os gustaría que nos enfrentáramos Dicho todo esto, el Tito León se despide Mil gracias de corazón a todos por llegar hasta el final del vídeo Y nos veremos en la próxima con más ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buscríbeteaku! ¡Chau! ¡Buscríbete! Y nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! Kadeos! ¡Ah! ¡Suscríbete!